Estamos para la Cátedra de Deportes con el profesor Marcelo, del seleccionador de la Sub-21. ¿Cuál es el análisis de la Copa Panamericana y qué cosas tiene que corregir el equipo para el Sudamericano Sub-21? La análisis es la mejor posible porque el grupo se comportó muy bien, tuvo algunas dificultades, jugó muy bien contra Chile y contra México, pero por falta de experiencia en algunos momentos tuvimos dificultades, oscilamos un poco, pero jugamos de igual para igual con todas las equipas. Entonces, yo salí muy satisfecho, es la primera oportunidad que tuve a conviver con este grupo en una competencia de este nivel. Entonces, no fue fácil, pero salí de ahí satisfecho con la performance de los atletas. También hemos visto que han jugado muy bien contra Chile en el primer set. De ahí le costó por momentos el partido y le complicaron a Chile también. Sí, en realidad, tuvimos dos situaciones muy parecidas, contra Chile y contra México. Corregamos muy bien los primeros set. Contra Chile vencimos los primeros set. Pero no tuvimos la tranquilidad para mantener la constancia. Típico de un grupo en proceso de maturación. Profesor, ¿qué es lo que se tendrá que seguir trabajando o que se tiene que trabajar para este Sudamericano o Sub-21? ¿Y qué cosas también rescatamos? Son cosas muy específicas, técnicas de bloqueo, contra-ataque, podemos tener condiciones de mejorar el saque. Son cosas muy específicas y principalmente que esto viene con la cantidad de ruegos, que es la confianza. A partir del momento que las están percebiendo que están jugando bien, tienen condiciones de jugar igual para igual con todas las equipos, no tengo duda que podemos hacer un grande Sudamericano. Algunas personas, la crítica pide a veces y exige, profesor Marcelo, gusto también saludarlo, hay que reforzar. Por ahí nos enteramos que Valesca Toro va a interrase a esta selección. Hay unos otros elementos, profesor? Sí, nosotros convocamos a Valesca Toro, ya era previsto esto, y otras atletas que también participaron no solo del Sub-19 como también del Sub-17. Entonces, vamos ahora, las van a presentar ahora en miércoles para poder se juntar al grupo y llevar. No tengo duda que haremos una gran presentación en Sudamericano con la entrada de estas atletas. ¿Quiénes serían, profesor? Disculpe, más o menos, ¿cuántas? Son cuatro, pero no son cuatro que están definidas que irán al campeonato. Tenemos algunos problemas de lesión, por eso que fui obligado a realizar una convocatoria de cuatro atletas. ¿Quiénes serían, a parte de Valesca, profesor? ¿Quiénes son estas invitadas, por llamar de alguna manera, a integrar? A Fabiana sentió la coxa, los cuadrícepes, y a Elizabeth sentió la perna. Entonces, exige cuidado, exige examen para poder ver la condición real de ellas. ¿A parte de Valesca, Toro, entendí, profesor, por eso usted, corrija-me o confirme-me, o confirme-nos, ¿se podrían integrar más integrantes de la categoría, por ejemplo, Sub-19? Sí, 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 pero depende de una avaliación un poco más completa, una avaliación más completa, porque tiene estas cuestiones de lesión. Entonces, no gustaría de me antecipar a los nombres. Pero si serían cuatro. No, ya están, eso ya es una realidad, ellas ya fueron convocadas. Profesor, la gente en general, y me incluyo también para no sacar cuerpo, queremos resultados, deseamos detalles. ¿Cuál sería lo que usted nos podría mencionar? A tanta exigencia, queremos ganar todo ya, y eso es un poco complicado, profesor. Yo pienso que tenemos que tener los pies en el piso, porque, por ejemplo, se va a jugar contra la República Dominicana y contra Cuba, atletas acima de 1,90 metros, pero no es una, son cuatro, cinco, seis, siete. El juego es jugado en una determinada altura, atletas que van bastante alto. Y nuestro equipo no tiene, nuestro equipo no tiene esta estatura, no tiene esta estatura. Entonces, nuestro equipo necesita jugar, necesita jugar en el límite, necesita ser perfecto. Entonces, nuestra dificultad es un poco mayor. Pero también hay detalles para mejorar, como decía Juan Eduardo, ¿y usted es consciente de que nos alcanzará el tiempo para lograr una buena competición en Chile? Sí, trabajamos tres meses, ¿no? Hoy está completando tres meses de trabajo, pero en dos semanas estaremos en el suramericano y finaliza. El ideal es que podamos trabajar más tiempo con el grupo, y el ideal es elevar la estatura del grupo. ¿Y alcanzará, profesor, estas semanas para lograr un gran rendimiento? Sí, en realidad, nosotros necesitamos de descanso, porque realizamos seis partidas, seis partidos seguidos, ¿no? Y fue muy cansativo para los atletas. Entonces, ahora, las van a descansar y vamos a retornar viernes a retornar a este trabajo. Profesor, también usted algo que destaca mucho el trabajo que se tiene que hacer físico también, porque muchos seis partidos es un desgaste físico bastante fuerte para unas deportistas que todavía tienen mucho futuro. Sí, en realidad, por tener ese trabajo físico, ellos se presentaron bien. Y el responsable es ese rapaz aquí que está al mi lado, el David. Entonces, el grupo se comportó muy bien, ¿no? Pero yo digo lo siguiente, la cuestión nuestra hoy, a gente tuviera una equipo, a gente no debe nada de técnica para los otros grupos, ¿no? A gente juega de igual para igual. La cuestión es que a gente no tiene, la nuestra dificultad es siempre un poco mayor, comparando con las equipes que tienen. Chile, por ejemplo, tiene dos, tres atletas altas, que hacen una diferencia grande. México, de la misma forma. Y a gente ahora está en un proceso de mudanza, de cambio. Muchas gracias, profesor Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Él ya tenía más de 20 preguntas.